Bueno, primero que nada, dar la bienvenida a nuestros panelistas y las personas que están aquí acompañándonos. Estamos en la quinta charla del Seminario de Juegos de Rol de la Red de Investigaciones de Juegos de Rol. Este seminario es Juegos de Rol y Educación o Pedagogía. En esta plática de hoy tenemos ahora sí que el orgullo de tener a estos dos grandes panelistas. Empezamos sentándolos. Tenemos al doctor Ricardo Morales Carvajal, que tiene un doctorado en Ingeniería Biomédica, especializado en Neuroingeniería, investigador de CONACYT, establecido en la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene 20 años de experiencia en los Juegos de Rol, además de que ha participado en varios coloquios. Fue precisamente nuestro anfitrión en el quinto coloquio de Estudios de Juegos de Rol, precisamente en la Universidad de Baja California. Es un placer tenerte aquí, Ricardo, nuevamente. Y también tenemos al arqueólogo y maestro Eduardo Adrián Chávez Gizama, que es arqueólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán, docente desde hace más de cinco años en nivel medio superior. Realizó su tesis de maestría sobre gamificación de espacios educativos a través de los juegos de rol y es jugador de rol desde hace más de diez años. Igualmente, es un enorme, enorme placer tenerte aquí. Eduardo también participó en el primer plática, charla de nuestro seminario. Creo que fue en espacios virtuales, en espacios virtuales, me parece, y modificaciones de la pandemia. Como comentamos, es un enorme placer tocar un tema tan importante y tan interesante que sin duda ha estado entrelazado en lo que es los juegos de rol desde las concepciones de juego mismo. Cómo el juego de rol impacta a nivel de enseñanza, de aprendizaje. Y yo creo que no solamente a nivel, digamos, entre comillas, profesional, como sería impartir materias o en talleres, sino en general en la vida. Los juegos de rol nos enseñan mucho a través de la misma aplicación. Entonces, vamos a ver cómo se pone esta charla. No sé si nuestros panelistas quieran dar algunas palabras de introducción o bienvenida. Claro. Pues de entrada, de nuevo, gracias a la red por el espacio, gracias a la red por tener estas investigaciones sobre juegos de rol. Consideramos nosotros, el doctor Ricardo y yo que pertenecemos a la mesa de investigación de pedagogía, consideramos que es sumamente relevante para la educación, el buscar nuevas maneras y nuevas formas de generar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos. Y en los juegos de rol, pues es una de las, de estas herramientas tan útiles y tan necesarias que, pues, estudios recientes y estudios en los últimos 20 años nos han demostrado que son necesarias. Rápidamente, como comentario, esta mesa en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, va a funcionar en un formato tipo debate. ¿Ok? Para que podamos tener una perspectiva tanto a favor y en contra del uso de los juegos de rol. Esto se decidió así porque muchas veces estamos encontrando en la educación precisamente esta resistencia hacia la gamificación, ¿no? Que va a ser uno de los puntos que aquí mi colega, el doctor Ricardo, pues se va a encargar de hacer el chico malo para poder ilustrarnos este punto, ¿no? Va a ser la voz de la disidencia y yo presentaré a la resistencia que buscamos la diversificación de la educación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y poder participar aquí en este momento en esta modalidad en cómo vamos a manejar precisamente el tipo de debate. Como decía compañero Eduardo, pues vamos a manejar dos posturas. Él se acaba de autodeclamar como los rebeldes, yo como del lado oscuro. No importa. Al fin y al cabo, la fuerza del imperio es la que mejor actúa. Y pues veremos si realmente es este adecuado la observación del compañero Eduardo con respecto que realmente es interesante o útil en los juegos de rol dentro de la pedagogía. Porque si fuera así, ya se hubieran usado desde cuándo. Digo, no se inventaron el año pasado. Tienen décadas que se han inventado y pues apenas se ven como que luces, como luces de estrellas en el cielo. En un cielo que está nublado. Por Dios, no se ve nada. ¿Qué esperan con esto? Pero bueno, ya iremos viendo esto poco a poco. De ahí en fuera, otra cosa que me faltó comentar también dentro de mi biografía, es que digo, aparte de la experiencia de los juegos de rol, pues también soy docente. Y como docente, pues sí me ha tocado ver incluso conocer la postura de los maestros acerca de cómo ven los juegos de rol. Y pues, obvio que no, que dicen, no, esto no funciona. Pero bueno, no me adelanto. Sigamos comentando. Te dejamos la palabra, Lobo. Muchas gracias, Ricardo. Esto va a ser buenísimo. Ok, entonces, iniciando con este tan acalurado debate, empezamos con la primera pregunta. ¿Es lo mismo la gamificación que los juegos de rol en la educación? A ver, ¿quién quiere tomar la palabra? Los vamos a ir intercalando. Por favor, que el compañero Eduardo comience. Eduardo. Y quiero saber su postura, a ver. Ok, ok. Perfecto. Entonces, vamos a ver este punto, ¿no? Es lo mismo la gamificación que los juegos de rol. Durante muchos años, durante mucho tiempo, pues hemos tenido esta cuestión de la gamificación como parte de la educación, ¿no? Y siempre nos hemos pensado. Gamificar simplemente es jugar. Gamificar simplemente es divertirnos en la clase. Gamificar simplemente es utilizar actividades lúdicas como una forma de distraer a los jóvenes, de llamar la atención. O, como nos hemos dado cuenta a través de las investigaciones en los últimos años, la gamificación no es simplemente jugar, es enseñar. Es que los jóvenes utilicen una nueva forma, una nueva técnica, una nueva empatía desde el docente hacia él para que puedan realmente desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que los temas que durante mucho tiempo han sido popularmente complicados de enseñar o conceptos que han sido complejos de comprender, porque a veces los enseñamos desde la cátedra, los enseñamos desde la experiencia adulta, desde la experiencia profesional, a jóvenes que no necesariamente están en el mismo contexto ni en el mismo nivel social o cultural, es entonces cuando la gamificación ha llegado a ayudar muchísimo a los docentes a que realmente los jóvenes puedan entender estos conceptos. Y los juegos de rol, de hecho, es un tipo de gamificación. Entonces, ¿podríamos decir que es lo mismo? Pues, es parte de, es parte de lo mismo. O sea, jugamos, ¿cómo se llama? Usamos los juegos de rol como una forma de gamificación. Usamos los juegos de rol como una herramienta dentro de la gamificación que nos permite brindarle a estos jóvenes nuevas herramientas y nuevos modos y nuevas estrategias para que puedan agarrar los conocimientos que estamos buscando, enseñarles, transformarlos, volverlos de una manera mucho más sencilla, mucho más accesible, con una estrategia bien fundamentada, con una forma de trabajo bien formada. Porque igual, estoy seguro que mi compañero lo que va a intentar criticar es decir que el juego de rol simplemente es jugar, cuando realmente no. Tiene que haber una planeación. Tampoco estamos hablando de que el docente va a agarrar, va a llegar y, bueno, chicos, guarden todas sus cosas, vamos a salir al patio, vamos a agarrar la pelota de fútbol y voy a ver cómo les cuento la historia de la Segunda Guerra Mundial mientras nos pasamos una pelota. No, tiene que haber todo un proceso de planeación, tiene que haber todo un proceso de trabajo detrás de, tiene que estar fundamentado y sustentado. Y los juegos de rol nos dan esta libertad. Nos permiten que generar, crear una realidad controlada. Incluso, de hecho, yo defiendo que lo tendríamos que ver casi desde el conductor, el constructivismo y el constructivismo, porque nos permite esto, nos permite construir y controlar situaciones hipotéticas que sabemos, gracias a los estudiosos de estas teorías, que les van a generar un conocimiento, les van a generar una enseñanza, porque van a resolver una situación sin el riesgo de tener que vivirla allá afuera. Que finalmente lo que tenemos que buscar en la educación es eso, es generar aprendizaje y enseñanza para evitar esos riesgos en el futuro. Bueno, supongo que ha terminado mi compañero de hablar. Interesante ese punto de vista. Yo difiero un poco con el compañero, pero es interesante, como desde un principio ya se predispone y dice que sí, que se ve gamificación de juegos de rol como parte de jugar. Y sí, precisamente, se maneja esa postura. Pero antes que nada, quiero presentar algo, quiero poner en contexto a nuestro público presente para que no quede aquí nada más, así, así, nada más, sin que vean con claridad. ¡Vean qué hermosa educación! Ahí está la señora con sabiduría mostrando ahí a todos bien atentos, que esas cosas de juegos, pero bueno. Mi idea siguiente. Eso es lo que quiero mostrar. Bueno, ahorita vamos a regresar con esta imagen. Esta es la que me interesa. Vean, aquí podemos ver lo que viene siendo la gamificación, explicada en otros puntos. Esto es basado en el libro de Games Gamification, en Games Design for Learning, de 2019. Y se esclarifica, ¿no? Que gamificación y los juegos de rol, bueno, son diferentes. Los juegos basados, bueno, el aprendizaje basado en juegos se vive en gamificación y juegos educacionales. Dentro de los juegos educacionales, pues tenemos los videojuegos, que muchas partes lo conocen, y los juegos, bueno, tradicionales. Y en todos los videojuegos se encuentran los juegos serios, los juegos autorizados, perdón, de autores, perdón, y los comerciales. Entonces, los juegos de rol entran en la variante de juegos serios. Incluso juegos serios, aunque aquí esta autora no lo maneja, pero viene siendo una parte más formal de la gamificación. Pero vamos, que al fin y al cabo sigue siendo juegos. Y esta parte de juegos es la que nos afecta. Vean, un juego de rol, como comentaba el compañero, es una parte de la gamificación. Así lo comentaba en Rolling Dice and Learning. Y, pues bueno, y la utilización de juegos de rol, pues hay los que son virtuales o en modo videojuego, y los que son, perdón, en línea, y los que son presenciales. Yéndonos por la parte virtual o en línea, pues está, por ejemplo, Plodigi, que se ha utilizado, ahora que estuvo la pandemia, estuvo muy de moda y se utilizaba bastante para promover. Sin embargo, se ha encontrado fuentes que eso distrae más, que en vez de enseñar matemáticas, que a la finalidad de este juego, realmente distraía más, generaba consumismo, pero bueno. Ahora, imagínense, de manera presencial, pues vas a jugar, ya en la misma palabra dice juego de rol, vas a jugar. Entonces, ¿qué parte de la educación se maneja aquí? ¿Qué valores se pueden manejar? Dios mío, ¿qué clase de futuro le vamos a dejar a los estudiantes? Esto es peligroso. Pero bueno, resumiendo, gamificación y juegos de rol son casi lo mismo, no son lo mismo, y ese es el peligro que caen en el juego. Bueno, es todo por mi parte. Gracias, Lago. Dejo de compartir y esto. Quisiera tener un pequeño... Ok, ok. Entonces, claro, ¿tienes algo que decir al respecto? Sí, quisiera que quede un poco de réplica. De hecho, le voy a pedir al doctor Ricardo, por si puede compartir otra vez la primera imagen que compartió. Esa imagen que alabó tanto de la antigua escuela. Sí. Esa antigua escuela. Ok, ¿qué tenemos acá? Tenemos un salón de clase en el cual todos los niños están bien sentaditos, todos están bien formaditos, y tenemos a una maestra. Ese es el estilo clásico, así sesenteros, sesenteros de la teleeducación. Ahora, muchos de esos jóvenes, de esos niños que están ahí, hoy en día son maestros. Y algunos los he conocido, algunos he tenido la suerte de no. Y todos, muchos de ellos, en los grupos de Facebook que yo pertenezco, de maestros y docentes, que realmente no sé por qué siguen ellos, se hablan de la educación de la misma manera, ¿no? Todos dicen, no, es de que la educación se ha perdido sus valores. La educación ha perdido, ya no es como antes, ¿no? Donde los alumnos le tenían miedo al maestro. Donde el maestro imponía respeto. ¿Esta es la educación que estás defendiendo, Ricardo? ¿Esta es la educación sin juego? ¿La educación sin empatía? ¿La educación sin nuevas estrategias, sin nuevos modelos que estás defendiendo? La educación que es perfecta es una educación en la que el joven realmente no puede tener creatividad, no puede tener un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque se basan en estrategias antiguas de academia. Y solo pensemos en esto. Tenemos, bueno, creo que todos conocemos los problemas sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales que vivimos hoy en día. Y estos provienen de esta generación que tuvo estos sistemas educativos. Y son los que culturalmente han sido llamados las ovejas negras y las ovejas descarriadas. Aquellos que hemos buscado precisamente el cambio generacional en los métodos de educación, en los métodos de docencia, a través de estrategias creadas y generadas, por ovejas negras, como son los juegos de rol, ¿no? De hecho, en los anteriores coloquios creo que ha quedado bastante claro que el estudio histórico de los juegos de rol nos ubica siempre a los jugadores o a los creadores como aquellos que durante mucho tiempo fuimos marginados socialmente. Pero hoy en día estamos generando estrategias que le están permitiendo a los jóvenes precisamente expresarse. Algo que durante muchos años los maestros nunca permitimos. Nunca permitimos, y lo digo en primera persona porque es el gremio de la docencia, ¿no? No permitimos que los jóvenes se expresaran libremente porque iban en contra de las estrategias académicas de esta época. Nada más era mi derecho a réplica de esta imagen en particular. Tenemos una pregunta de Mario Osorno. Me imagino que es con respecto a este tema particular. Así que le voy a ceder la pregunta. Mario, ¿para quién es la pregunta? ¿Para Ricardo o para Adrián? Es un comentario en cuestión a las dos vertientes que tienen ambos expositores. Tengo poco tiempo de docencia, pero me he involucrado en la parte de la psicología. Aquí tenemos que ver también la parte de la psicología, tanto del alumno como del maestro. Bien decía el expositor Ricardo, de que era el tema de la educación tradicional. Al de que tiene que estar sentado el alumno y estar ahí y ser apáticos. O sea, ahora las nuevas tecnologías nos llevan a un punto de que tenemos que cambiar ese método tan estricto o tan tradicional sin perder los valores a una innovación de cambiar y ser más empáticos con el alumno, preocuparnos un poco más, darle un poco más de atención. Ya que en la actualidad esta vertiente al ser muy estricto te lleva a hacer que los mismos alumnos rompan ciertas reglas que tú pongas por reto hacia ti como maestro. Y nosotros como maestro tenemos que buscar la manera o la técnica más bien expresada para poder hacer que su atención y su colaboración sea o de un 80% o un 100% de preferencia hacia la atención, hacia el tipo de clase que estás impartiendo para que no se pierda y sin perder obviamente los valores que tenemos de tradicionales. Correcto, gracias Mario. Bueno, retomando precisamente esta participación de Mario y vamos con la siguiente pregunta. En este caso, yo creo que Ricardo va a tener la primera respuesta, precisamente para que nos vayamos intercalando. Retomo entonces. Dado este debate entre lo tradicional, las fórmulas, como dijo precisamente el participante, en este caso Mario, la cuestión de la empatía, la cuestión de cómo funciona con los alumnos, y cómo podemos integrar los juegos de rol precisamente a la docencia si el alumno o los maestros, porque efectivamente como técnica o como sugerencia también nos podemos topar pared cuando los alumnos o los mismos maestros se encuentran apáticos ante nuevas fórmulas. O sea, cómo se pueden integrar, en este caso, los juegos de rol, cómo sugerirían, cuáles serían los beneficios, y también complemento cómo se requiere algo particular para poder integrarlos. Ricardo, por favor. Muchísimas gracias por la pregunta, muy acertada la pregunta, pero bueno, ok, este, ah, sí, sí, no puedo contener una aquí, lo siento, tengo que volver a compartir imagen. Permítame un momento. Bueno, regresemos aquí nomás para recalcar, este, me dejó consternado lo que dijo el compañero, quiero recalcar que aquí la señorita, aunque no se le nota, pero está feliz, está feliz por compartir, y aunque los estudiantes no se ven, también se encuentran felices, y ese, precisamente, esos estudiantes que estaban en esa época son los que el día de hoy han formado esta tecnología, han formado estas escuelas, han formado estas libertades, entonces decir que este método tradicional ha sido malo, yo considero que está erróneo. Pero bueno, abordando la pregunta que nos acabas de hacer, ¿qué es lo que se requiere para entregar los juegos de rol en educación? ¿Se puede integrar? No, no se pueden integrar, porque vean, los juegos de rol, aquí tengo este ejemplo, o sea, que se creó un libro que se llama Teacher Gamer Handbook, se creó hace dos años, precisamente, y vean el tipo de pedagogía que quiere incluir en este tipo de libro manual para maestros, todo errante, todo caótico, o sea, los planes, ¿dónde está el plan de estudio? Por Dios, van a acabar aprendiendo nomás a hacer maquetitas y no van a hacer, este, bien las cosas, esto es un caos, o sea, esto es el tipo de docencia, de pedagogía que quieren ver en la escuela, vean la presentación del maestro, por Dios, o sea, que se bañe al menos, no, 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 esto queda un desastre, veanlo, o sea, no, no es lo correcto para los estudiantes, este tipo de inspiración así para que deben de ver los estudiantes para cuando vayan al trabajar, presentarse de esa forma, oh, no, no, eso es caótico, caótico, pero bueno, ya, me, perdón, es que a veces emociones demasiadas, bueno, ¿por qué también están prohibidos? Los juegos de azar están prohibidos, al menos aquí en México, yo sé que tenemos este debate a nivel internacional, no sé cómo sean las leyes en los demás países, pero al menos en México está prohibido por la ley de 1947, en la ley federal de juegos y sorteos, donde se prohibió los juegos de azar, sobre todo cerca de establecimientos como escuelas, y en este caso, pues bueno, los juegos de rol no pueden estar ajenos al azar, que es tirar los dados. Ahora bien, van a estar un dato adicional, que uno si quiere encontrar más de artículos en español, pues hay otra revista. Ahora, más bien, el otro punto acerca de cuáles son las virtudes, yo voy a resaltar más bien cuál es lo malo que tienen los juegos de rol en lo que viene siendo educación, cuáles son los malos hábitos que tiene uno, si el juego de rol tiene que ser, bueno, si lo integras a la educación y es en línea, como es en la pandemia, entonces está invitando al estudiante a que tenga mucho más tiempo en la pantalla, y eso lo desconecta de la realidad, con sus seres queridos, con las personas con las que convive, o sea, es más tiempo estar ahí en la pantalla, y es lo que menos queremos hoy en día. Ahora, se resaltan los hábitos, los malos hábitos que tienen este, a utilizar los estudiantes cuando utilizan juegos de rol en la educación, y uno, es que se olviden de usar el fin del motivo, o sea, el fin de los juegos de rol es para rolear, pero no rolear a su personaje, simplemente, ah, ya, lo típico tiro de dados, imagínense si en una mesa cotidiana lo hacen, ahora imagínense, pues en la educación, pues están más preocupados por su calificación que por estar roleando ahí, no, 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 ahora, otra de las cosas, en teoría los juegos de rol deberían de ser para que prueben nuevas cosas los estudiantes, pero realmente en la práctica no es así, tenemos que siempre agarrar el mismo personaje, ya, este, se casan con un estilo, así que si es el bárbaro que golpea todo, pues ya siempre utilizan el bárbaro y nunca van a pensar, no, no, que usar el mago es demasiado pensar y cosas así, o es, ay, estoy muy tímido, pues uso el arquero y estoy desde lejitos acá, no, no, y luego, sin decir, sin hablar acerca de vampiro, que ya entran cosas más sexuales ahí, no, que, que cosas vamos a enseñar a los estudiantes, pero bueno, y luego pudiéramos decir, ah, fomenta la lectura, pero, ah, por favor, en caso de, como decía, en caso de videojuegos donde se aplican los juegos de rol, se saltan los diálogos, ya, 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 dan click para saltarse y ya nomás estar dando espadazos o machas ahí, entonces, reitero, juegos de rol con escuela no es una buena combinación, gracias. Ok, dicho como un buen boomer. Curiosamente, eh, todas las, 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 eh, puntos que tú tuviste en contra, nos dicen mucho de esta perspectiva que muchos docentes tienen, ¿no? Han, eh, reducido el casi infinito mundo de los juegos de rol a Dungeons and Dragons y a Vampiro y a Mundo de Tinieblas, que son como que los más conocidos, ¿no? Cuando el juego de rol nos tiene una gran cantidad de opciones educativas sumamente interesantes, y vamos a ir con estas punto a punto. ¿Qué se requiere para poder integrar los juegos de rol? Obviamente, y como ya habíamos dicho, ¿no? No simplemente es llegar al salón de clases y decir, guarden sus cuadernos, les voy a dar a estos personajes y vamos a jugar. No, se requiere conocimiento del tema, o sea, tú no puedes integrar ninguna herramienta educativa, ninguna herramienta pedagógica que existe, tú la puedes integrar si no la conoces bien. O sea, necesitas conocer los juegos de rol, aunque sea a un nivel muy básico. De hecho, más adelante les voy a mostrar una pequeña herramienta que yo realicé para compañeros docentes, precisamente en la educación media superior, que no requiere tanto conocimiento. Requieres conocer el tema que vas a buscar enseñar para que de esta manera realmente estés creando una historia o estés creando una situación que les va a dar una enseñanza, ¿no? Simplemente es llegar y vamos a jugar y vamos a divertirnos y ya. Tiene que haber una enseñanza de por medio. Pero requiere, y aquí hay un punto muy importante, ¿no? Conocer la teoría psicosocial detrás de la gamificación. Requiere conocer que los alumnos realmente tengan un interés. Y al respecto de esto podríamos hablar, un estudio muy bueno que me gustó mucho y además la amo porque me encanta decir ese apellido, McGonigal. Amo ese apellido. Ella nos habla precisamente de este concepto de hard fund, de la diversión dura, de la diversión que realmente nos permite enseñar. Y al respecto de eso hay un libro muy bueno, si quieren se los puedo pasar después, que nos habla de cómo la realidad simplemente es un constructo que nos sirve para romperlo y poder enseñarle a los alumnos otras formas y otros conocimientos. Entonces requerimos realmente enfocarnos en lo que los alumnos necesitan, aplicarlo de manera planeada, de manera controlada, para que de esta manera no sea, como dicen muchos maestros, simplemente descontrol, simplemente un juego. O sea, no estás dando clases, solamente estás ahí cobrando tu hora, tu hora que te estamos pagando y tú solamente estás jugando con tus alumnos lo que te gusta hacer en tu casa. No, no es así. Porque incluso, incluso dentro de los mismos juegos de rol tradicionales, como Dungeons & Dragons, los maestros de matemáticas pueden obtener tantos conocimientos, pueden obtener tantas herramientas detrás de la estadística, detrás de la probabilidad. La misma ley de la probabilidad, pues está diseñada para las ganancias, ¿ok? Pero para las ganancias monetarias, no para las ganancias del conocimiento. Entonces, irrelevante el uso de la ley de Azares, porque realmente no aplica, porque no estamos jugando con dinero, tampoco estamos jugando con calificación, ¿no? Incluso un gran incentivo para ello debe de ser que el juego de rol aplicado en la educación no debe de dictaminar la educación. Nunca una herramienta, y eso es algo que yo defendía mucho, ¿no? Yo defiendo mucho. Nunca una herramienta diseñada para mejorar la experiencia educativa debe de estar controlando la calificación de un alumno. ¿Por qué? Porque lo vuelves algo obligatorio. Y si algo nos ha quedado muy claro a todos los docentes, de nivel medio superior para abajo, es que cuando obligas a un joven a hacer algo por su calificación, por regla general, lo van a hacer de a huevo. Y no lo van a disfrutar, ¿no? Como bien dijo el profesor Ricardo, ¿no? Muchos ni siquiera le van a poner atención o se van a saltar los diálogos o algo así. ¿Por qué? Porque lo están intentando lograr para conseguir una recompensa. Y los juegos de rol no deben de ser simplemente buscar la recompensa. No deben de ser simplemente buscar conseguir una medallita o buscar conseguir una insignia, como bien menciona Gen en su estudio del 2015. No debe de estar diseñado para buscar algo más allá de la experiencia y el aprendizaje. Y esa es la parte interesante, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. A la siguiente pregunta que nos plantearon, ¿no? Que, ¿cómo se pueden integrar? ¿Ok? ¿De qué manera van a tener un impacto con eso? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues, número uno, conociendo a nuestros alumnos, teniendo empatía con ellos, teniendo comunicación con ellos, realmente conociendo cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos, cuáles son sus rechazos. Y buscando la manera de que todos se integren, ¿no? Vamos a encontrar muy seguido en el salón de clases. Es algo que nadie que haya sido docente me puede negar. Vamos a encontrar grupos sociales dentro del salón de clases. Gente que no se lleva bien con otras personas. Incluso estos pueden servirnos. Un docente que realmente pueda manejar las herramientas psicológicas, las herramientas sociales de su grupo. Puede utilizar estos mismos grupos para generar grupos antagonistas dentro de las historias. O para generar una herramienta que no requiera tratar directamente con la socialización como tal, ¿no? Recordemos que si bien como maestro de materias principalmente sociales siempre he defendido la socialización como una de las mejores herramientas, los juegos de rol tienen otras aplicaciones. Pueden simplemente ser un auxiliar que genere más interés en la clase, pero que no necesariamente fomente de manera directa la interacción. Puede fomentarlo de manera indirecta. Puede ser una recompensa extra. De nuevo, siempre y cuando no condicionemos la calificación. Porque ese es el secreto. Dejar de tener una educación cuantitativa. Dejar de basar todas nuestras estrategias evaluativas, todas nuestras estrategias de creación de conocimiento a través de la cuantificación de una calificación. Porque entonces vamos a tener alumnos que son geniales, geniales en cuestiones creativas, que van a chocar y que se van a sentir menos porque tienen un seis, porque tienen un cinco, porque tienen un siete. Hemos generado, y mucha gente dice, no, es que ¿y cómo los vas a calificar? ¿Qué importa una calificación cuando tienes tantos niveles de estrés? ¿Cuándo tienes tantos niveles de ansiedad? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Nos estamos volviendo una ciudad distópica que nuestro único interés es la producción? ¿O realmente debemos transformar nuestra educación para volvernos una educación empática? Y precisamente los juegos de rol es una de las muchas herramientas que podemos utilizar para lograrlo. Gracias a ambos ponentes. Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Ahora viene Miguel. Ok. Es muy interesante los puntos que toca mi compañero Eduardo. Pero, pero, a ver, suena muy bonito esa postura de la sección rebelde en la cual dice, sí, los juegos se pueden integrar, pero seamos realistas. Los grupos de hoy en día son arriba de 30, 40. Un juego, un grupo de rol, por lo general, son un puñado de cinco, a la mucho ocho personas. Yo quisiera ahorita que termine de hablar, que el compañero Eduardo hable y nos explique a ver cómo es que se puede integrar en un grupo de 30, 40, la dirección de un juego de rol cuando hay personas tímidas que temen hablar. Cuando hay personas extrovertidas que quieren abarcar toda la injuria de que, ah, sí, yo esto, yo hago aquello, pero que su imaginación les da para más para allá. Esos contrastes. Y cuando hay, precisamente, hay estudiantes que se encuentran estresados, que dicen, no, 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 es que es demasiado para mí. ¿Cómo, cómo voy a manejar eso? Ahora, otro de los puntos, en teoría, los juegos de rol tienen una vertiente libre para irse, como lo comenta Eduardo. No, pues sí, se pueden agarrar y la educación no debe ser tan dirigida. Pero la realidad, oje, un grupo de 40, ¿cómo vas a llevar a cada uno? Eres un maestro con 40 estudiantes que no te puedes ir con cada uno a llevarlo. Si tienes que ir con el personal, y entonces eso foca la parte libre de la aplicación de juegos de rol. Es todo. Bueno, en primer lugar, para responder esa pregunta, si no puedes controlar a un grupo de 30 personas o a un grupo de 40 personas, no tienes una de las habilidades básicas para ser docente, que es el control de grupo. Número dos, respeto, una de las partes más importantes de aplicar estas herramientas es la empatía, es conocer las capacidades y cualidades de tus alumnos. No me voy a ir muy lejos. Ayer le narré a 20 personas que no conozco, que nunca me han conocido, entre las cuales había gente que dijo, yo no quiero jugar porque no me siento cómodo jugando juegos de rol, una partida de Lobo de Gastón, que es uno de los juegos de rol que más pueden servirnos de manera educativa por la capacidad de interacción social que genera. Y logramos, a través de estas herramientas, a través de las estrategias de control de grupo y de docencia, de saber generar turnos, de saber controlar, de saber imponerte sobre el grupo para controlar el flujo de la historia y el flujo de la enseñanza, que todos tengan una experiencia positiva. Otro punto muy importante es que tenemos que dejar de valorar la ganancia del aprendizaje a través de nuestras propias medidas. ¿Qué quiere decir esto? No todos van a aprender de la misma manera, no todos se van a divertir de la misma manera. Puede que una persona introvertida aprenda y se divierta observando a los demás. Puede que incluso su participación sea simplemente ser un actor callado dentro del juego de rol y de esa manera él está aprendiendo porque no se nos tiene que olvidar la parte más importante de toda esta herramienta. No es jugar, es enseñar y es aprender. Y tenemos que aprender nosotros, los docentes, a valorar ese aprendizaje, no necesariamente en la participación activa, sino en la manera personal en la que cada uno de los alumnos realmente obtienen su conocimiento. ¿Y cómo lo vamos a ver reflejado? Tal vez a través de la interacción diaria con nuestros alumnos, tal vez podamos aplicar una evaluación no cuantitativa, cualitativa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, tenemos herramientas, tenemos formas dentro de la pedagogía que nos permiten controlar al grupo, que nos permiten imponernos. Obviamente, si vamos a ver, estoy leyendo la pregunta, tenemos componentes que si vamos a, se me fue la línea de pensamiento leyendo la pregunta de Cristo. Tenemos, ya, tenemos herramientas dentro de la pedagogía que nos permiten definir de qué manera tenemos que calificar, de qué manera tenemos que evaluar, de qué manera tenemos que considerar el nivel de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos de manera individual. Durante los últimos cien años, tal vez más, la educación ha sido con un fin completamente económico e industrializado. ¿Ok? No nos ha interesado porque a la docencia no le ha interesado y fíjense qué tan fuerte es este tema, ¿no? A la docencia popular, a la docencia de la gente en general, no le ha interesado realmente generar estrategias educativas que nos permitan preocuparnos de manera individual con los alumnos. ¿Quiénes lo han hecho? Montessori, el sistema de Piaget, ¿y dónde vamos a encontrar esos sistemas hoy en día en la educación? En las escuelas privadas, en escuelas para las clases altas, en escuelas para las élites sociales. ¿Por qué? Porque las élites sociales, porque las clases altas, porque la burguesía si lo quieren ver desde un punto de vista socialista, que a todos los boomers les odian esa palabrita. Vamos a ver que estos alumnos que están buscando formar líderes emocionales realmente tienen una educación muy muy personalizada y tenemos luego la educación pública y estamos hablando desde nivel básico hasta nivel medio superior con salones de 30, 40 personas donde el docente está tan preocupado por calificar que realmente no se está preocupando por lo que está pasando y tenemos casos de bullying, tenemos casos de acoso y tenemos casos de retraso educativo y nadie está haciendo nada. ¿Por qué? Porque no nos interesa, el gobierno no le interesa porque en la fábrica por poner la fábrica como un concepto económico o social no importas tú como individuo y eso es lo que los juegos de rol nos permiten cambiar porque hay juegos de rol que te permiten controlar a grandes grupos o incluso puedes formar pequeños grupos y que cada uno de esos pequeños grupos avancen en su historia privada y de esta manera lograr conseguir una aprendizaje y lograr conseguir una enseñanza. Entonces herramientas sí tenemos, a veces lo que falta es voluntad. Correcto. Bueno, me parece que contestaste bastante de hecho inclusive la pregunta que comentó Cristo en el chat pero por ejemplo en este caso creo que lo que faltó un poquito señalar y creo quiero que los ponentes nos contesten que con respecto a todo esto lo que le pregunto a Cristo entonces ¿cómo se integrarían estos juegos de rol? Por ejemplo estamos hablando efectivamente de grupos que pueden ir desde 15, 20, 40 en las públicas ¿cómo debería ser que se integren como una sola actividad como algo pues de larga duración? Todos los maestros deberían estar dentro de la como parte de la currícula todos deberían aplicar esto para que sea conciso o esto básicamente es que bueno que hay algún maestro que juegue el rol que bueno que lo aplique y hasta ahí ¿cómo lo veo? Mario después de esto puedes comentarnos tu pregunta sería ahorita Ricardo no pues siguiendo el mismo orden creo que Eduardo comenzaría ¿no? para así tener oportunidad de contraatacar bueno entonces Jalo por favor respondiéndote directamente déjame te comparto esta es una herramienta que yo utilizo para mis alumnos de educación media superior actualmente la estoy utilizando en tres en cuatro grupos ¿ok? y pues constantemente obviamente está cambiando se está transformándose ¿qué es esto? esto es un sistema que funciona a lo largo de todo el semestre ¿ok? se basa en los juegos de rol ¿qué es lo que hace? simplemente son incentivos que los alumnos pueden conseguir cada cierto tiempo a través del uso de habilidades a través del uso de niveles de experiencia que pueden conseguir por hacer tareas que no está relacionado directamente con su calificación se utiliza a lo largo de todo el semestre y les van dando habilidades dependiendo de la clase dependiendo de cómo se trabajen en equipo para interactuar con la clase como por ejemplo si un compañero por ejemplo esto es para que vean esto se utilizó mucho durante la pandemia si tú o un compañero han tenido su cámara encendida durante toda la clase durante una semana seguida y los que dimos clases a niveles en educación durante la pandemia sabíamos qué complicado era que prendieran su cámara pues les daba más puntos de experiencia o sea los incentivaba a participar dentro de la clase y había cuestiones por ejemplo uno que era muy famoso el bardo que les permitía elegir la canción al inicio de clase cosas tan pequeñas tan sencillas que los incentivaba a realizar sus tareas los incentivaba a participar dentro de la clase a mejorar la experiencia de aprendizaje y podían obtener misiones podían hacer tenían misiones por ejemplo que era como hacer un resumen sobre un tema secundario cosas que a los docentes nos pueden ayudar para poder mejorar la experiencia educativa e incentivar incluso a los alumnos a investigar por ejemplo una misión de rango A es realizar un trabajo de investigación sobre un tema elegir por el docente ejemplo las criptomonedas un tema que no es principal dentro de la clase pero que a veces por el tiempo no nos da tiempo no nos da espacio para verlo se lo puedes mandar a tus alumnos ellos tienen un incentivo para lograrlo que de nuevo no va a afectar su calificación entonces no es punitivo si lo hacen o no lo hacen solo sirve para mejorar su experiencia incluso pueden conseguir ítems a través de la experiencia como que el alumno puede usar este ítem para no tener que responder a un reactivo del examen parcial por ejemplo o permite cancelar una tarea menor o permite aumentar el tiempo de entrega de una actividad ese tipo de cosas ¿qué es lo que pasa con estas herramientas? ¿qué es lo que pasa con estos elementos que buscan integrar precisamente esta pregunta que nos hace Cristo buscan integrar los juegos de rol dentro de nuestra materia dándonos la libertad a los docentes de realmente construir la herramienta de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos y la podemos modificar de acuerdo al grupo obviamente esto requiere un conocimiento del grupo requiere que el maestro realmente se involucre con sus educandos entonces si no si no logramos hacer esto pues realmente solo estamos ahí para darle una cátedra pues como lo hacían todo el tiempo los maestros ¿no? y nunca vamos a tener esa capacidad empática de dejar una huella en los alumnos al final tenemos que decidir los docentes ¿no? ¿qué queremos hacer? simplemente leer del libro y dictarles y yo se los digo como maestro de historia ¿no? una de las materias más odiadas en la educación media superior porque tradicionalmente ha sido la materia de vamos a copiar vamos a hacer cuestionarios y vamos a hacer dictados ¿no? entonces yo he logrado que mis alumnos realmente tengan un interés por la historia ¿cómo? no solamente a través del uso de los juegos de rol sino a través de la empatía y estas herramientas son estas son una forma de mostrar empatía adelante maestro muy bien este disculpa Pablo ¿puedes repetir la pregunta? creo que nuestro compañero se desvió un poco pero quiero confirmar eso nomás ok Cristo nos comenta ya comenzaron en esta parte ¿qué se califica? ¿qué se evalúa? ¿y qué se aprende? en este momento proponen que el juego de rol solo se use como una actividad o una herramienta para un día o debe ser parte del diseño curricular integral de la materia ¿cómo integrar una materia con todas las materias que el alumno cursa en un semestre? ¿todos los docentes tendrían que usar los juegos de rol? ok ya perfecto muy bien abordando la pregunta y tomando uno de los puntos que mencionó Eduardo sí creo que se deben integrar los juegos de rol dentro de la educación pero como son van a recreativa no como parte de la pedagogía por Dios acá ya sabemos que es jugar pero bueno porque vamos a ver y es una interesante pregunta la que hace Cristo ¿cómo mides? ¿qué habilidades desempeñaron? hay artículos que argumentan si se mejoran habilidades de comunicación socialización vamos a ver ¿cómo lo mides? ¿cómo es que se va a decir aumentó su nivel de socialización un 2% por favor o sea que esas cosas no son tan prácticas de medir y no se hacen realmente en la escuela la escuela pues uno de los objetivos es ir a aprender es cierto están bajo un nivel de estrés y todo eso pero hay un momento para todo por lo tanto el juego de rol deben de incorporarse pero como una actividad completamente extra y pues bueno claro que con el docente que simpatice con ella porque pues a eso sí lo comentó Eduardo ¿no? pues ahora sí cuando es a a fuercitas pues ya ahí se les notan las ganas con las cuales se participa y pues por lo tanto otras cosas por algo no es tan tan conocido por eso en una escuela nomás hay uno que conoce juegos de rol y hasta ahí ¿no? porque si yo quisiera abordar y ahorita a ver si este compañero Eduardo toma ¿cómo me diría? ¿cómo podría comprobar que realmente beneficia? él dice no, sí que las calificaciones no debe ser en lo que uno se debe engranar y todo pero la realidad no es así la educación se mida con los niveles PISA a lo que viene siendo a nivel primaria en nivel preparatorio no estoy seguro pero por ejemplo a nivel universitario incluso se miden con certificaciones y ahí lo que cuentas son las calificaciones lo que cumpres ahí el formatito de la misma imagen de la escuela ahí bien bonita la señora ahí enseñando y los niños ahí aprendiendo y sí maestra vean la motivación y no aparece la imagen pero estoy seguro que al día siguiente llegan todos los niños con una manzanita y para darle a la maestra ahora hay otra cosa que es muy importante recargar con respecto a esto de los juegos de rol y esta es una publicación que se llama el juego en la educación superior una revisión sistemática y habla que existe una falta de análisis de estructura en cuanto a cómo funciona el juego dentro de la educación dice ah pues ya por incorporar el juego pues se da por hecho que funciona y no o sea hay juegos que que son más para jugar hay otros que a lo mejor te van a dar una pequeña noción por ejemplo lotería pues qué vas a aprender de lotería a poner los granitos de frijol ahí en donde va y a identificar imágenes en el monopolio pues que aprender a sumar dos lados y ya y a cómo avanzando la fichita entonces son esas cosas que importan que recalco en los juegos los juegos bueno eso es utilizando gamificación pero ya utilizando juegos de rol pues que tiras el dado y pues nomás aprendes a a sumer y a restar tus puntos de daño en dado caso que manejes y eso si no es que el maestro que esté corriendo la sesión de rol te dice bueno pues tira el dado si te sale más arriba de 10 ya la hiciste y ya ay que aprendió nomás saber que 11 es mayor que 10 por favor o sea estamos hablando de educación y aquí con esto no van a aprender nada los chamacos si eso de que 11 es mayor que 10 lo aprenden en 5 minutos con la maestra viejita de la primera imagen más por eso tengo imagen este fondo este señor así con la educación todo lleno de ecuaciones todo bien feliz un maestro ahí estoy seguro que ese es de primaria y eso es otra de las cosas que la educación anteriormente se podían este ver más temas hoy en día hoy en día dios mío o sea entran hasta la universidad y ven lo mismo que hace 30 años veían en secundaria vean el nivel de atraso que tenemos y todo por andar jugando entonces no se puede gracias se pone cantente Mario por favor que pregunta tienes para los qué tal es para el doctor Ricardo yo tengo una una situación tengo dos personajes tales dos personajes son alumnos de dieces uno introvertido que se ha jugado y aprendido jugando y otro que es tímido y no se involucra con los demás o no no tiene empatía por los demás ahora bien a cuál de los dos contrataría en un en un trabajo eso depende mucho del tipo de trabajo que vaya a realizar si es un trabajo de oficina en el cual tiene que estar escribiendo y estar este aislado pues contrataría a la persona tímida no ocupo este y es más y si es un trabajo donde este donde incluso a lo mejor no está cerrado pero digamos que es un trabajo como Betty la fea ahí que es compañero obvio que contrataría al tímido y callado porque así ya no se distraería platicando con los demás así agarraría y trabajaría lo suyo y se olvidaría de los demás en cambio si fuera un trabajo en el cual de ventas de agarrar y este ir a tocar puertas pues si me iría por el otro porque eso entonces todo depende del trabajo que tengas en mente ahora bien vamos a velarlo con el punto de ventas faltó completar eso es de ventas ok bien porque contratar al que sí es introvertido y no el que es tímido tal cual es dos aprendieron igual son de dieces y salieron de la escuela con buenas calificaciones y son los dos que tienen galardones porque no el tímido sí a ver por qué no dar la misma oportunidad a ambos esta es una y dos ok por qué no darle la misma oportunidad al aprendizaje con juegos que siempre te lleva a dieces y no a la forma tradicional y ambos no pierden los valores de la educación y de aprendizaje muy bien interesante aquí tu pregunta siento que trata de llevar a que ser tímido y reservado es malo y no o sea como te comento depende de la actividad la actividad de ventas requiere comunicación y socialización y esta persona la que comentas es tiene esas habilidades la otra no sin embargo reitero si el puesto es trabajar en una oficina donde hay mucha gente no me conviene contratar el que es sociable porque si no se va a distraer mucho su trabajo va a ser aunque sea muy bueno va a ser deficiente en el momento de trabajar ahí me conviene más trabajar con la persona que es más tímida más reservada porque yo con eso estoy seguro que hará bien su trabajo estará más concentrada en su trabajo que con la persona que es sociable entonces bueno el punto sería yo al menos en la docencia es involucrarlos tanto el introvertido como el extrovertido a ambas actividades para que los dos tengan la misma relación social en el medio y una al dirigir grupos de personas como maestros tenemos que ser líderes y aprender a formar líderes ¿sí? el cual yo un grupo de 40 alumnos teniendo líderes voy a poder controlarlo siendo yo el líder principal de eso yo de esa forma lo veo y puedo trabajar con 30 40 50 alumnos y haciendo las actividades de rol de juego como diríamos muy bien ahora viene mi pregunta Mario ¿tú cómo defines la palabra líder? ¿aquel que controla masas o aquel que es seguro de sí mismo y va haciendo sus actividades sin importar que su influencia vaya a 5 o a mil personas? yo siendo líder yo impulso acompaño voy hombro con hombro con ellos para que ellos vayan de la mano aprendiendo al paulatinamente como debe de ser o sea al tiempo real que debe de ir ¿sí? ni corriendo ni tampoco yendo lento eso es la función de un líder acompañarlos coacharlos darles impulsos motivarlos y formas de que ellos pueden ser superiores a uno mismo me gusta tu filosofía me gusta tu filosofía pero bueno este creo que bueno regresando a tu pregunta inicial como digo o sea depende del tipo de trabajo que vayan a realizar es este a la persona que se contrataría creo que ambas personas de 10 son capaces pero por eso ese plus que tiene esas diferencias que tienen en habilidades este de relacionarse a uno lo pondría en un puesto y a otro en otro de acuerdo a su habilidad eso es todo Eduardo tenías un comentario precisamente hay que estar de acuerdo con el doctor Ricardo y una cuestión hay que tener mucho cuidado los docentes mucho mucho cuidado es de que nunca debemos obligar absolutamente a nadie a interactuar dentro de las actividades que creamos ok porque muchas veces los estudiantes introvertidos hay una cuestión psicosocial hoy en día que tenemos que manejar con mucho cuidado y son los índices de depresión los índices de estrés que están teniendo los estudiantes más a raíz de la pandemia estoy seguro que en los próximos años nos vamos a ver inundados de estudios de la psicología sobre los efectos de la pandemia en la mente de los educandos y tenemos que aprender a tratar con los alumnos de manera individual ¿por qué? porque si no podemos correr el riesgo de al querer involucrar a una persona que es introvertida sin conocer realmente las razones detrás de podemos generarle un rechazo absoluto hacia nuestra persona y hacia la materia volviendo completamente inútil herramienta y de nuevo tenemos que estar muy conscientes de las habilidades y aptitudes de los alumnos el doctor Ricardo mencionaba algo muy interesante muy cierto sobre esta cuestión de cómo elegir a una persona para un puesto tal vez la persona tímida si lo pones en ventas tal vez la persona tímida si la pones en ventas pues te va a ver sobrepasada y de nada le va a servir sus diez porque no va a estar desarrollándose dentro de su ámbito adecuado todos son tratados igual no al contrario porque es justamente lo que estoy diciendo que no debes hacer doctor justamente estoy diciendo que no debes hacer tratarlos a todos igual porque entonces no estás generando igualdad de oportunidades por favor lee el comentario para la gente que va escuchando el doctor comenta por eso la educación anterior con la doñita es la mejor porque no tienes que preocuparte que el estudiante sea introvertido o no todos son tratados de forma igual es justo lo que estoy diciendo que no debes de hacer porque entonces les estás generando una desigualdad a los que no son o uno u otro o simplemente estás diciendo no los trates como seres humanos trátalos como fuentes de recepción receptores de conocimiento y ya y no tenemos que aprender cómo transformarlo exactamente con la misma regla todos colores todos rabones y si efectivamente ahí adelantándome un poco la meta de la educación no necesariamente es crear líderes yo creo que debería de ser crear gente que sepa aprender así como que dice una famosa frase aprender aprender y que sean felices al menos esa es mi filosofía personal hay que educar para la felicidad no educar para el dinero porque si no ¿qué estamos haciendo? difícil en tiempos de capitalismo pero bueno continuando entonces algo fácil sencillo bajarnos un poco los ánimos entonces cualquier temática sería adecuada para aplicar el juego de rol y yo agrego también en este caso cualquier materia es susceptible a poder aplicar esto como herramienta a ver si no me equivoco en este caso ahora sí va a ficar muy bien perfecto ok entonces este acerca de la temática muy interesante pregunta muy buena quiero igual este compartir un momento aquí está cualquier temática es no vean o sea los juegos de rol manejan temáticas demoníacas o sea es como Pokémon Dios mío o sea qué clase no 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 o sea ya simplemente te vas fuera de la fantasía es otra de las cosas te vas fuera de la fantasía confunden la realidad ahí tenemos a nuestra traductora de lenguaje alienígena por Dios crea toda confusión en el estudiante no o sea toda temática no es adecuada la mayoría y la mayoría maneja demonios ahí o sea los juegos de rol no 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 Prodigy que es así como que la más este es una herramienta en línea que es manejas el monito acá ya están este hay páginas donde dicen no usarlos son herramientas inefectivas este y pues bueno y ahora tomando un poco lo de Eduardo dice no sí que los juegos que hay que tener atención acerca de de los juegos ahí con los con los estudiantes pero por favor o sea vamos a ver vamos a vas al mundo de fantasía y no falta el niño que diga no no es que a mí me gusta Mario Pony no es que yo quiero de aliens no es que yo quiero este del señor de los anillos no yo quiero de los dinosaurios que ahí le vas a dar gusto a cada uno yo quisiera saber qué es lo que va a decir Eduardo acerca de eso realmente puedes integrarlo a ver 40 estudiantes vas a manejar 40 temáticas diferentes porque está establecido que no es conveniente este deben jugar temáticas que no les guste y ya saben acerca de eso y hablando acerca de eso y se me había pasado anteriormente algo que había señalado compartido el compañero Eduardo esto dentro de sus habilidades ladrón de esencias por Dios qué clase de educación están dando enseñándole a ser ladrones desde pequeño qué clase de valores hay no 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 por favor público vean clase de exponente tenemos aquí les enseñan a robar esto es una catástrofe es todo por mi parte ascozando mis propias herramientas en mi compra sí no no la vaqueza de lado oscuro es bastante claro no tiene nada que decir entonces tienen que buscar errores en los demás acá hay una cuestión muy interesante voy a estar de acuerdo con una cosa y una sola cosa de lo que comentó el doctor Ricardo nadie debe de jugar algo que no le gusta eso es como si el punto uno cero uno de el uno dos tres de todo esto si estás haciendo algo que no te gusta automáticamente vas a tener una sensación de rechazo pero lo cual nos lleva a un reto muy real entonces cómo le hacemos porque cuando tienes cuarenta alumnos estén por seguro que no a todos les va a gustar todos los temas y efectivamente no sería eficaz el poder decir bueno a todos les voy a poner un tema diferente porque nos vamos a tardar más tiempo haciendo la herramienta que aplicándola y calificándola y evaluándola y demás entonces qué es lo que podemos hacer llegamos a un consenso y de esa manera enseñamos negociación enseñamos socialización llegamos a un consenso otra vez manejamos incluso un tema neutro como aplicando un juego de rol real aplicando una historia o aplicando una herramienta aplicada a la realidad donde todos estamos viviendo que nos ayuden a manejar recordemos hay temáticas que no son adecuadas para una mesa de juegos para una mesa educativa definitivamente definitivamente tenemos que ser conscientes de nuestro contexto tenemos que ser conscientes de la realidad en la cual nos estamos moviendo el tipo de educación que estamos dando el tipo de materia que estamos dando no podemos simplemente tirar nuestro juego de rol favorito porque pues lo mencionas hay juegos de rol como vampiro que tienen una clasificación o que tienen una temática que puede ser un poquito más madura no se lo vas a poner a niños de primaria no temáticas sexuales temáticas tal vez incluso demoniáticas demoniacas como les has querido decir no lo vas a poner en una escuela católica en la cual estás trabajando porque ocurre algunos nos contratan por ciertas instituciones que tienen una tendencia religiosa buscamos meter la semilla de la subversión pero bueno ¿qué es lo que pasa? tenemos que conocer nuestra realidad y adecuarla tenemos que adecuar nuestros materiales para que el alumno pueda aprender repito porque gran parte del discurso que está utilizando el doctor Ricardo se está refiriendo a lo mismo que yo ya he dicho los juegos de rol en la educación no tienen un enfoque principal en la diversión la diversión es el agregado positivo nuestro foco principal tiene que ser el proceso de enseñanza-aprendizaje y tenemos que como docentes adecuarlo para que esto se logre porque al final del día no estamos aquí para jugar estamos aquí para enseñar y si lo vamos a hacer a través del juego ¿qué más? ¿qué mejor? pero definitivamente hay puntos ahí que son reales tenemos que tener el sentido común y eso es como lo más importante de elegir nuestra materia de elegir nuestra temática y adecuarlo rápidamente respondiendo a la pregunta de Cristo de que si la educación es laica el artículo 3 constitucional dice específicamente que la educación impartida por el gobierno debe ser laica y gratuita pero la educación privada no necesariamente tiene que ser como punto rápido para el porqué no existe la educación católica o religiosa en general en México es por eso no te desvíes por estar contestando a Cristo cortina de humo cortina de humo continúa entonces es una realidad es una realidad tenemos que elegir los temas de acuerdo a las necesidades de nuestro contexto de acuerdo a la realidad de nuestro contexto adecuarnos a lo que nuestros alumnos necesitan completamente y tampoco ceder ante la presión ya sea incluso de los mismos alumnos porque algunos van a querer decir no profesores que yo quiero que sea sobre Duño Sandragos por ejemplo y si son una minoría tenemos que lograr negociar con ellos de tal manera porque siguen siendo personas tenemos que dejar de verlos como simplemente receptores del conocimiento son personas y como tal tienen decisiones y tienen gustos tenemos que buscar la manera no de darle gusto a todos sino que todos se sientan cómodos no necesariamente tiene que gustarles al 100% pero si se tienen que sentir cómodos y ahora defendiendo ese screenshot sobre mi herramienta bajo esa esa forma de pensamiento de la censura en ese caso no podemos utilizar dejarles escuchar la mitad de la música mexicana porque todos tocan temas o sea ok vamos a hablar de una súper importante mátalas famosísima canción de Vicente Fernández o sea hacemos un estudio semótico de todo lo que escuchamos de todo lo que leemos o simplemente las entendemos bajo el contexto digo si estás en la educación media superior que es para donde está enfocado esa herramienta que vimos puedes utilizar cierto lenguaje obviamente a niveles más bajos o a niveles más altos puedes utilizar otros lenguajes puedes utilizar otras herramientas más o menos complejas repito el secreto el punto principal la sal de los huevos fritos de estas herramientas es conocer tu contexto todo tiene que estar adecuado a la realidad en la cual estamos trabajando las temáticas incluidas entre ellas no todos los juegos de rol son útiles para la educación porque el juego de rol como tal no fue creado para educar fue creado para divertirse nosotros como docentes los estamos adecuando como una herramienta pedagógica y tenemos que ser conscientes de ello no se trata de jugar por jugar es jugar para enseñar gracias bueno entonces si no hay otra respuesta por parte del doctor Ricardo vamos a la siguiente ok perfecto en ese en ese sentido podemos hablar de que según Lalo Eduardo los juegos de rol serían una nueva dirección para la educación o sea serían hay una posibilidad de que empáticas de entender la diversidad de educándose a la realidad ahora sí que como modelo genera un impacto hay un tipo de impacto que se puede generar en la educación a través del juego es una nueva posibilidad como lo ves ok decir que es nuevo no realmente aquí no estamos descubriendo el hilo negro de la educación y de la docencia la gamificación como tal existe desde hace bastante tiempo y los juegos de roles dentro de las escuelas existen desde hace bastante tiempo que es una que si es nuevo la empatía que si es nuevo el educar buscando la forma de generar herramientas que le permitan a los estudiantes generar su propio conocimiento ser creadores ellos mismos de su proceso de su proceso de enseñanza aprendizaje yo creo que una de las nuevas tendencias que hemos tenido en los últimos 10-15 años sobre la educación es precisamente esto es que ya no nos estamos enfocando en nosotros ser los únicos participantes activos de la educación sino que realmente involucrar a los alumnos como propios creadores de su propio conocimiento y los juegos de rol están llegando a ser esta herramienta la gamificación y los juegos de rol están llegando a ser esta herramienta que nos está permitiendo ayudarnos a lograr eso precisamente darles herramientas igual a ellos para que puedan entender su realidad para que puedan entender su mundo podríamos decir ya no podemos incluso simplemente enseñar un tema ya no podemos incluso simplemente enseñar un nuevo concepto ¿por qué? porque el mundo cambia tan rápido la información nos llega tan rápido que es casi imposible que lo que les enseñemos el día de hoy siga siendo útil el día de mañana entonces lo que tenemos que hacer es educarlos para aprender es enseñarles cómo enseñarse a sí mismo y los juegos de rol nos están dando herramientas que nos permiten que les permiten a ellos incluso controlar su realidad para poder obtener información para poder obtener nuevas habilidades sociales y nuevas habilidades tecnológicas lo hemos visto mucho en los anteriores conversatorios las tecnologías digitales les permitieron a muchísimos acostumbrarse precisamente al uso de estas nuevas herramientas informáticas y que hoy en día están siendo vitales para poder aprender están siendo vitales para poder participar y conversar nosotros estamos utilizando una de ellas ahorita no es el fin de todo esto realmente enseñarle al mundo cómo aprender enseñarle al mundo nuevas formas de pensar y los juegos de rol simplemente nos van a servir para eso ok no son una no son una herramienta nueva no son una herramienta moderna digo han existido desde hace más de 60 años simplemente que hoy en día les estamos dando más énfasis a herramientas empáticas herramientas sociales y herramientas de la construcción del conocimiento y como vivimos en una sociedad de la información pues es necesario que lo hagamos es necesario que los informemos y que les enseñemos y qué mejor que con una herramienta que no solamente puede ser divertida sino que también es empática adelante doctor cómo responde usted a eso muchas gracias compañero Eduardo bueno en cuanto a que si los juegos de rol son una nueva dirección de la educación no lo son quieren serlo pero no lo son y nunca lo van a poder ser porque ve o sea para que puedan serlo o sea primero tienen que entrar como una herramienta como eso sí lo comentó el compañero Eduardo una herramienta en la cual se apoyan los docentes pero esta herramienta no solamente es así como que ah mira aquí está el libro escrito ya vas a tener ello no no es así de forma autodidacta nadie aprende rol tan forma así de autodidacta es a través de jugarlo de ejercerlo y para ellos se requieren talleres talleres en los cuales los maestros participen en una jornada de rol y puedan conocer rol porque estamos vamos bien o sea seamos honestos en la escuela que docentes conocen los juegos de rol uno dos y ya o la han escuchado lo mucho que a pesar de que tiene sus años juegos de rol no se ha implementado esa es por una parte ahora vamos por el otro punto veamos y ustedes ahora sí por experiencia cuánto de los que han jugado cuántas personas con las que han jugado se han mantenido vigentes una campaña o sea veamos personas juegan y solamente unas cuantas son las que se mantienen si es ya la pasión y otras pues no igual va a pasar en lo que es la educación va a este se les va a mostrar como taller ahora pues miren esta herramienta de rol como una alternativa y podría ser como un apoyo hasta ahí y las personas van a jugar y dicen ah pero pues todavía tienes trabajo extra porque tienes que integrarlo a tu sistema pedagógico por muy amante rol que sea dices sabes que no más trabajo no o sea gracias por favor si los docentes no quieren ni siquiera asistir a las reuniones del cente y todas esas reuniones acá dicen no nomás porque se les solicita voluntariamente a fuerzas que asistan pero si no ni siquiera sean presentes entonces darles más chamba pues no o sea no es este no es una herramienta que vaya a tener mucho futuro si es bonita si es así como que ah linda puedes divertirte un poquito con ella jugar recordar tu infancia cuando la aplicas con tus estudiantes pero y ya hasta ahí no tiene futuro eso es claro gracias gracias Ricardo eh Eduardo tienes algo que eh cuantarrestar ahorita si eh acá hay un punto muy importante que está mencionando el doctor Ricardo que es una realidad muy triste dentro de la educación mexicana hoy en día eh al docente se le exigen muchas cosas y no hay un incentivo real detrás de no muchas de estas nuevas tendencias muchas de estas nuevas teorías requieren una transformación completa en nuestro sistema educativo en nuestro sistema social esto es una realidad y es una realidad muy triste eh es una realidad muy complicada dentro de la vida en la educación pública es casi imposible aplicar nuevas herramientas o nuevas estrategias porque la misma carga de trabajo burocrática que tiene el maestro hace que todo sea más complicado pero aquí tenemos que tomar una decisión como docente tenemos que tomar una decisión que es complicada que es difícil y que muchas veces va a ser un sacrificio muy grande nuestro tiempo o nuestros educandos ¿no? estamos ante un momento crítico a nivel social en todo el mundo estamos en un momento en la que la educación tiene que dar un paso adelante y cambiar una situación que realmente se ve complicada si hablamos en términos de hombre lobo apocalipsis tenemos el apocalipsis a la vuelta de la esquina y nosotros podemos tener tenemos en nuestras manos las herramientas tal vez si queremos utilizarlas para cambiar las cosas y tenemos que ser punta de lanza en este combate contra un sistema que está diseñado para acabar con todos nosotros para acabar con nuestra individualidad realmente la docencia hoy en día en pleno siglo XXI en el año 2022 está en un momento crítico en el cual estamos ahogados por la burocracia estamos ahogados por el modelo capitalista y el modelo industrializado de educación y estas herramientas justamente lo que dice el doctor Ricardo es una realidad ok pero no por ello tenemos que rendirnos ante no porque el lado oscuro haya capturado a todo el imperio dejó Obi-Wan de buscar una nueva esperanza gracias qué palabras eso qué palabras eh Ricardo casi me conmueves con esas palabras me llegué en el corazón hipócrita nada que ver qué cosas qué imperio hablemos seamos prácticos a ver el compañero Eduardo mismo comentó es muy difícil aplicar nuevas herramientas precisamente los docentes tienen muchas ocupaciones y él dice hay que ver primero por nuestros este será nuestro tiempo o nuestros educandos vamos por algo está primero la frase primero mis dientes y luego mis parientes o sea no a un docente no le vas a decir a quién le vas a dedicar más tiempo a tu familia o a tus estudiantes que que ahí vas a tener que cada año vas a ir cambiando no pues te divorcias o o cuida a los estudiantes no o sea no hay tanto 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 incentivo eso en eso sí coincido con Eduardo no hay tanto incentivo para los estudiantes como para perdón para los docentes para que le dediquen a esa parte y y la y la realidad es que no todos los docentes les gusta o sea ya he platicado con docentes y ya y simplemente eh introduciendo simplemente con el hecho de que uno diga juego de rol aunque sea palabra seria si no conoces que es un juego de rol automáticamente lo primero que la persona registra es la palabra juego y ya con eso ya queda descatalogado porque juego ya no es medible ya es este otra cosa más fumada y y el imperio trajo mucho tiempo muchos años el orden la fuerza jedi vean vean el desastre que trajo vean o sea no 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 todo se mantenía en orden todo se mantenía bien pero ay los jedi ellos sus cositas de estar empujando con su con su fuerza pero bueno es todo por mi parte muchas gracias Ricardo bueno eh con esto terminamos en general las preguntas que habíamos preparado para el debate ahora van las preguntas y participaciones de nuestros asistentes para esta sección yo cederé el mando al doctor Miguel Bastarrachea el presidente de la red de investigadores de juegos de rol y obviamente también el que dirige y organiza los seminarios que estamos en el que estamos presentes en este momento por mi parte me queda nada más agradecerles a nuestros dos ponentes a los asistentes por este interesantísimo debate sobre los juegos de rol sus aplicaciones que tan bien que tan mal bueno ustedes público juzgarán y por mi parte además me queda una pequeña comercial para los interesados que aún no han enviado su resumen para el coloquio de estudios de juegos de rol que se estará en Medida Yucatán el 17 y 18 de noviembre aún están a tiempo la fecha límite es el 20 de junio con esto yo me despido muchísimas gracias Miguel el micrófono es tuyo muchas gracias Lobo por el esfuerzo entonces les comparto también lo del el póster del coloquio para que no se vaya si no hay comercial entonces recuerden el 20 de junio es la fecha límite de la extensión para enviar sus resúmenes y bueno pues muchas gracias Lobo por la moderación ha estado excelente esta idea de debate y me gustaría revisar algunas de las preguntas que han quedado en el chat si los ponentes tienen comentarios al respecto una de ellas fue algo que mencionó Cristo antes que decía cómo definen gamificación y juegos de rol y qué diferencia ven entre game y play entonces no sé si Eduardo o Ricardo tengan alguna algún comentario al respecto veo que ya Ricardo ya asumió su papel como CIT de manera definitiva entonces pues adelante Ricardo o Eduardo tienen algún comentario a ver puedo repetir cómo definir los juegos de rol y gamificación claro la pregunta de Cristo era cómo definen gamificación y juegos de rol y qué diferencia ven entre game y play probablemente la idea es cómo están entendiendo gamificación y la diferencia entre game y play que en inglés sabemos que son verbos diferentes que en español no se distinguen con facilidad pero que para la definición misma de juego de rol pues es relevante sí bueno juego de rol se podría definir como una parte de lo que viene siendo gamificación donde gamificaciones podríamos manejarlo como todo aquello técnicas herramientas que se utilizan se utilizan la parte lúdica para lo que es la enseñanza y cuando hablamos de gaming play al menos por lo menos mis conocimientos que tengo es más enfocado a la parte más de jugar por recreación de jugabilidad así disfrutable que en cierta forma gamificación tiene un poco de ese aspecto lúdico de esa parte de play pero ese es como como complemento de la actividad que se realiza porque bien se pueden realizar juegos de gamificación sin necesidad de decir que pues sin necesidad de llegar a la diversión porque hay algunos juegos que son medio frustrantes pero bueno el punto es que gaming play es como más general una parte de ello viene siendo gamificación que viene siendo la parte de los juegos la herramienta de los juegos que se utilizan dentro de la educación pero me gustaría igual que el compañero Eduardo me corrigiera si en algo me equivoco se me fue un poquito el internet un momento disculpen no sé por qué se alentó mucho estábamos hablando de gamificación y poder para esto cuál es cuál es la diferencia o cómo estamos manejando la gamificación o cómo tendríamos que entender la gamificación déjenme te leo un poquito de directamente de la gamificación de mi investigación de tesis porque ahí lo definí bastante bastante directo gamificar no es convertir todo en un juego ok no son mundos virtuales en 3D o juegos en el lugar de trabajo no son simulaciones simulaciones o juegos serios tampoco se trata de poner insignias puntos de recompensa a todo lo que hagamos simplemente no es simplemente jugar gamificar es el proceso de usar un pensamiento del juego y mecánicas de juegos para resolver problemas y de esta manera atraer al usuario cuál es el punto cuál es el fin que el usuario que en este caso es el educando se sienta atraído hacia la materia se sienta atraído hacia la educación y de esta manera poder brindarle el proceso de enseñanza aprendizaje cuál es la diferencia que no es simplemente jugar que creo que es uno de los puntos que intentamos dejar muy en claro en este debate los juegos de rol en la educación no son solamente juegos tiene que tener un fin y este fin tiene que ser educativo excelente muchísimas gracias Ricardo y Eduardo creo que con eso va a ayudar también para los que nos nos vean después hay ideas y redondear los conceptos y ahora vamos con otra otra pregunta en este caso de Marcos que me parece súper interesante en conexión al último que platicaba Ricardo acerca del posible rechazo al usar esta herramienta cuando se habla con otras personas y simplemente por mencionar la palabra juego nos dice Marcos ¿les parece que los juegos de rol aplicados a la educación pueden sufrir a un rechazo parecido al siguiente juicio de Oscar Wild sobre el socialismo? se abre cita el problema del socialismo es que ocupa demasiadas tardes se cierra cita y esa es la pregunta no sé Eduardo Ricardo si tienen algún comentario al respecto sí yo creo que yo creo que sí sí pueden se ocupan muchas tardes como he dicho comentábamos al final no solamente son tardes es tiempo las personas que llegan a aplicar juegos de rol en la educación son aquellas que sienten la pasión de los juegos de rol seamos sinceros no todo hay personas que les encuentran el gusto pero hasta ahí entonces aquellas personas que tienen el gusto difícilmente aplicarían los juegos de rol en la educación porque requerían más tiempo al menos que lo encontraran disfrutable pero somos la mayor parte de las personas somos de costumbres pocas veces si ya no está funcionando el sistema de una forma pocas veces probamos otras al menos que exista una motivación bueno los de primaria sí he visto que de repente se animan a probar cosas diferentes pero ya hablando de sistemas de secundaria preparatoria universidad ya la estructura es más rígida y es difícilmente que integre requiere más tiempo más esfuerzo por el cual dedicarle así que en lo personal sí yo creo que a diferencia del marxismo es que el marxismo fue mucho más conocido que lo que llegara a ser los juegos de rol bueno claro definitivamente aquí hay una cuestión muy real comparar un sistema educativo basado en una actividad que durante mucho tiempo fue lúdica con una de las teorías que marcó la base de la lucha económica política y social de todo el siglo XX nos deja un poquito mal parados a los jugadores de rol pero yo creo que parte de todo esto es de que son herramientas son herramientas que tenemos que dedicarles tiempo es una realidad alguien que no le gusta alguien que no le interesa la gamificación no la va a aplicar por puntos que ya hemos dicho el chiste de todo esto es sembrar el veneno del juego de rol en las nuevas mentes en el futuro y que ellos se vayan encargando de propagarlo como esporas a través de diferentes maestros a través de los futuros maestros es un trabajo pequeño pero poco a poco llegamos al poco a poco descubrimos el huequito en la estrella de la muerte dos veces excelente bueno yo creo que algo una última pregunta para ir cerrando la charla y que le puede servir mucho a los que nos están viendo a los que nos van a ver después es por dónde empezar o sea por dónde ustedes creen cuál sería el consejo para que alguien que está en educación básica media superior superior aunque son retos distintos decida implementar los juegos de rol para sus clases o sea cuál es su consejo en general para empezar en términos técnicos ya no en la teoría entonces cuál es su opinión al respecto para cerrar la mesa de debate perfecto déjenme a mí muy bien consejo técnico no lo hagan juegos de rol no van para educación olvídenlo no es lo adecuado ya fin de la discusión consejo técnico real jueguen juegos de rol quieren aplicarlos jueguenlos es una realidad busquen una mesa de rol si no quieren jugarlos no tienen tiempo o no conocen a nadie que juegue busquen podcast escuchen vean videos vean grabaciones de gente jugando juegos de rol y poco a poco vayan explorando nuevas formas de de incorporarlos en la educación esa es una es una excelente forma no en casi todos los lugares digo yo vivo en una isla perdida al fondo del caribe en México en Cozumel y tenemos una tienda de juegos de rol tenemos un lugar donde la gente se junta y juega entonces seguramente en sus en sus hogares en sus países en sus ciudades haya jugadores de juegos de rol haya tiendas de este estilo acérquense a ellas y conózcanlos ese es creo que uno de los mejores consejos la mejor forma de conocerlos experimentándolo Ricardo quieres contribuir con un contraataque al contraataque que acabamos de escuchar si claro que si 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 el compañero Eduardo se nota que hay una isla por favor nunca han visto por youtube partidas de juegos de rol o sea que clase de consejo a la edad nunca has jugado rol en tu vida ve un juego de rol en pot así en youtube no o sea es como si no sé nunca has leído un libro toma aquí está un libro en braille o sea no por favor esas cosas no se combinan pero bueno está bien no entiendo ya cuando dijo que viene a isla todo quedó más claro retomando un poco lo que comentaba el compañero Eduardo si es cierto juega un rol para que se den cuenta que no es tan fácil aplicarlos para que vean que no es así como que tan sencillo como que agarrar y aplicarlo no realmente si se quisiera aplicar juegos de rol yo creo que lo adecuado sería que el coloquio agarrara y sacara un manual un manual enfocado a pedagogía que diera instrucciones eso si sería realmente porque así como que ay si pues vete a jugar si chucha y la la bolsión que onda o sea te vas a jugar y que o sea como lo aplicas o sea y y está está especulado o sea digo está indicado en uno de los artículos que comentaba no hay unas medidas concretas en cuanto al que nivel de efectividad hay tienen las diferentes técnicas de de gamificación o en este caso de juegos de rol o sea que tanto lo aplicas incluso aunque dos maestros aplicaban la misma temática como podías medir que tuvieran el mismo nivel de impacto que lo estuvieran llevando de la forma adecuada entonces realmente es eso y es otra de las cosas ya que estamos aquí echando un coloquio de estudios de juegos de rol donde no se juega rol por favor que clase de organización es esta no me voy a cambiar de hecho mi última participación iba a ser una buena forma de aplicar juegos de rol en educación es ir al coloquio en noviembre en la ciudad de Meira yucatán donde hablaremos precisamente sobre estudios de juegos de rol en la pedagogía y donde podrán conocer a docentes que juegan juegos de rol como el doctor Ricardo tú lo has dicho hablarán de juegos de rol pero no jugarán rol que cosas eso se puede arreglar eso se puede arreglar yo solo digo el colegio solamente va a ser de tal hora tal hora nos queda toda la noche pero siempre podemos integrar dentro de dentro del horario los talleres presenciales que alguna vez subieron en en los coloquios anteriores ¿no? pero para que juguemos bueno muy bien leyendas legendarias son leyendas legendarias pues está bien exacto ¿no? y por aquí nos comparten en el chat del Zoom ¿no? para tenerlo ahí este artículo que igual valdría la pena leerlo todos no voy a echarle un ojo yo no lo conozco ¿no? exploring the use of role playing games in education de de esta estos investigadores de Toronto ¿no? un master of teaching research journal ¿no? entonces gracias gracias por la contribución y bueno ¿no? pues yo creo que con esto terminamos ¿no? les agradezco muchísimo a los ponentes Eduardo Ricardo por este excelente en este excelente formato ¿no? estuvo excesivamente divertido yo creo que aprendimos mucho también y se pusieron sobre sobre la mesa muchos de los problemas que los juegos de rol enfrentan en sus prácticas pedagógicas y didácticas y también les agradezco a los a los demás que están aquí en el Zoom y a los que nos están viendo y no sé si alguien tiene algo que agregar antes de que terminemos la mesa adelante gracias buenas tardes pues solo darles las gracias a los ponentes y a la organización yo soy maestra de humanidades literatura y historia y mamá de un adolescente que juega Don Joss and Dragons todas las semanas y la verdad muchas gracias porque esta es una gran herramienta yo en mi área si le encuentro una gran utilidad y una gran herramienta para que los alumnos se involucren más en los procesos del aprendizaje no es dictar en un cuaderno y ellos apunten es ellos comprender cómo se lograron esos procesos y creo que el juego de rol es una herramienta muy muy adecuada para lograr estos procesos gracias al coloquio gracias a la organización y aquí estamos buenas tardes muchas gracias por el comentario cuál es tu nombre yo soy la maestra Damaris Romay también de la isla de esa isla en el Caribe muchas gracias Damaris sí y gracias porque Damaris fue la que nos dio la recomendación de este artículo que les acabo de compartir y también muchísimas gracias por los comentarios de hecho yo estoy interesado en aplicarlo pues en el área de STEM de Science Technology porque también estoy en Humanidades pero también estoy en STEM y por ahí me están reclamando en la red que por qué no hago más cosas de STEM y juegos de rol y pues me toca también hacerlo y además tenemos un comentario aquí de Marcelo Martínez en el chat del Zoom que nos dice soy ingeniero agrónomo desde el 94 el tiempo ha demostrado cómo la ciencia está barrada en el manejo de los cultivos soy permacultor desde hace 20 años y los cambios en las estructuras de los paradigmas son la posible solución entre lo que se viene la educación universitaria cambió de manera increíble ahora en Europa ya no se estudia ya no se estudian 5 años algo que se pensaba impensable hace años atrás las nuevas tecnologías han hecho cambios importantes en la forma en como he dado clases en instituciones públicas la diferencia con las clases dadas con técnicas de rol son abismales el abstencionismo de clases de un 80% en clases públicas ha pasado a tener el 95% de aceptación en mi caso los estudiantes no juegan aventuras en las clases es la forma de usar las técnicas psicológicas que se aplican en el rol la integración de los estudiantes al aprender haciendo es muy importante es un plus muy importante muchísimas gracias por el comentario Marcelo y pues bienvenido a compartir tus experiencias en el coloquio hay tiempo como si no has enviado ponencia de enviar una porque también pues presentar las experiencias que se tienen en las prácticas pedagógicas históricas docentes con los juegos de rol son súper faliosas entonces muchas gracias y bueno pues con esto terminamos la mesa y yo nada más quería recordarles nos falta un seminario más para terminar el ciclo de la mitad del año de este seminario de la red de investigadores de juegos de rol juegos de rol de academia entonces todavía nos falta el seminario final de este mes que va a ser etnografía de juego de rol quienes están jugando y por qué y pronto les daremos a conocer el calendario del siguiente ciclo y por mi parte es todo les agradezco muchísimo a todos por estar aquí y seguimos en contacto y nos vemos entonces para el siguiente seminario muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo